Sí, la verdad muy contentos, felices de la nueva habilitación por lo que significa la vuelta a las canchas de los chicos tan necesaria en estos tiempos, por tantos meses de encierro y de cuidados bueno, de a poquito se van liberando las cosas y bueno ellos se ven muy felices, muchísima cantidad, están viniendo todos bueno, tratamos de informarlos ya por los grupos de WhatsApp que tenemos de cada categoría con todos los protocolos que tenemos que seguir todos los puntos a tener en cuenta para que esto pueda ser lo más normal posible pero bueno, teniendo todos los cuidados que tenemos que tener en este tiempo de pandemia El tema de los protocolos es como ha sucedido también con los chicos más grandes en esta primera instancia, por ahí trabajo más bien tirando individuales Sí, sí, bueno, vino conjuntamente con la habilitación de los menores de 12 la liberación de un poco de trabajos, ya se hacen un poco de trabajo en pareja en grupitos muy pequeños, siempre con distanciamiento y nunca todavía el fútbol propiamente dicho, en los cuales ellos se involucran, se rozan pero bueno, sí, sí, se arrancan con cositas más individuales y tal vez terminando la práctica ya metemos alguna secuencia de pases ya algo de técnica en pareja, pero la verdad que sí se arranca tranqui primero, educándolos de más o menos cómo tienen que trabajar y luego se está metiendo algo en parejitas, cosa que sea un poquito más entretenida y no tan monótono en lo individual Seguro, contame Maxi, cuáles van a ser los días en cuáles van a estar entrenando y en qué horarios Por lo pronto, esta primera semana vamos a trabajar con infantiles los miércoles y viernes desde las 18 y bueno, a partir del viernes ya vamos a arrancar con escuelita lo que es categoría 2012, 2013 y 2014 también a las 18 horas tenemos la suerte, bueno, de nuestro complejo contar con muchas canchas entonces van a estar bien distribuidos los chicos y no va a haber ningún inconveniente más durante el día que es temprano, hay sol y podemos usar todo el previo Seguro, ¿los chicos de escuelita van a entrenar una vez a la semana? No, 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 van a arrancar el viernes pero vamos a hacer miércoles y viernes también ellos para que también tengan dos estímulos de a poquito, hermano, no tampoco matarlos de actividades pero ya trayéndolos a la cancha nuevamente que se distraigan, que puedan hacer un poquito de fútbol que salgan un poco de lo habitual de sus casas y les den un poco de respiro también a sus padres Sí, como siempre decimos, en esta parte es más recreativo que nunca porque bueno, sabemos que por el momento hasta el año que viene no hay una competencia definida Sí, 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 es así, es muy recreativo es la vuelta al trabajo después de muchos meses es tratar de inculcarle a los chicos que quieran venir que al club, que tengan ese deseo de decir tengo práctica, quiero ir porque vuelvo a hacer lo que hice durante mucho tiempo entonces sin tantas exigencias obviamente de a poquito y ya en las más grandes siempre tocamos algunas partecitas físicas con los infantiles o también con tal vez la intermedia estamos haciendo trabajos de coordinación ahí tenemos los tres profes trabajando full el profe Bachino, Rizo y Pagliero entonces bueno, de a poquito le vamos tirando cositas le vamos dando tareas también para hacer los otros días que no vienen para acá para que se vayan adaptando que no sea tan brusco la vuelta y por sobre todo cuidarlos a ellos para no producirles ningún tipo de lesiones Seguro, seguro bueno, Maxi, felicidades por nuevamente estar aquí con los chicos nuevamente en el club que me imagino que también es lo que todos ustedes toda la gente de FICA me imagino que es lo que más querían y bueno, sí, es un poco largo pero finalmente nuevamente están aquí presentes Sí, 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 es lo que todo de FICA quería conjuntamente hemos hablado mucho con Gonzalo Mitalter ahí de Central hemos hablado bastante con Piticó para cómo coordinar para tratar de hablar también con el municipio que siempre nos iba estando al tanto de todo lo que iba ocurriendo y bueno, gracias a Dios la municipalidad vio en las instituciones seriedad, responsabilidad cosas que íbamos a cumplir con los protocolos presentados y bueno, nos fueron habilitando todo y es una alegría muy grande a los que queremos estar acá a los que día a día estamos acá durante mucho tiempo ver también la alegría de los chicos al venir en forma masiva en tener ganas de volver al fútbol que es lo que más nos gusta y muy felices por el retorno de casi todas las categorías gracias 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 gracias